momento nos vamos con la semana dos de la intermunicipal de concal bueno aquí son varios partidos benjamín te parece si leo los primeros cinco me apoyas con los restantes si vámonos con la semana dos y aquí viene lo que comentabas turbos pierde en casa en el campo independencia de xil bueno lo que dijiste una goleada siete goles por tres por los galácticos real con calo pues logra sacar los tres puntos en casa pulpos no puede cae de visita en el audomaro aguilar sorprendente esto y otra goleada los lobos no sé a qué tienen los lobos les asienta bien jugar en concal estos lobos son peligrosos en concal aún siendo de chichilú pueblo no visitaron a cebeba y ganan 11 goles a cero alarmante este resultado continuando ya el domingo vector pues gana cuatro por uno a jaguares de citilcum y gameyari no puede contra el conjunto de mayes de xil y cae en casa en el audomaro aguilar estos dos partidos fueron a las nueve de la mañana me apoyas benjamín si este por su parte los tiros de concal ganan cinco goles a uno en su partido de debut en casa al atlético valencia no por su parte club unión igual que estaba debutando en casa gana ocho goles a cero combinado a tecat ajax 11 a 1 a meteoritos de chichilú pueblo teco de chablecal 4 a 0 a élite fc y finalmente el partido con el que terminaba la jornada número 2 de la liga intermunicipal black barrios y fénix empatan a dos no no pues sabes que muchos goles benjamín dos partidos 22 23 goles no el de ayax contra meteoritos y el de cebeba contra el lobo solo que hay 23 goles en esos dos partidos o sea hay una diferencia ahí en los en los equipos no pues estuve en el partido de black contra fénix para mí era un partido como que clásico entre ellos aunque fénix es un equipo que está resurgiendo como bueno como su mote lo indica un fénix este pues el partido es bastante interesante no ex jugadores de black se enfrentaron a su equipo de antaño porque varios años estuvieron jugando ahí ahora visten la camiseta de fénix pues hubo parejo black tuvo la oportunidad de tomar la ventaja la verdad gran parte del primer tiempo y segundo estuvo con con la ventaja pero pues el equipo de fénix se aprovechó en que será en cinco minutos le dio la vuelta al partido aprovechó un rebote del guardameta el famoso lancha sin un tiro libre le bota el balón y deja el balón ahí en juego llegó el delantero y sólo empujó y luego le marcaron un penal al conjunto de black y rápidamente el conjunto de fénix le dio la vuelta al partido entonces fénix ya contaba con los tres puntos faltaba la verdad no te voy a decir mucho cinco minutos o tal vez menos faltaba para el partido y el conjunto de black pues salió con todo o sea se se partió el equipo hay que ser sincero se partió ya no había medio campo y en una de esas en una individualidad pues ahí luis chap mete un un golazo sacó al guardameta se cerró el ángulo pero pensamos que no tenía posibilidad y terminó picando el balón buscando el poste más lejano y se anidó el ángulo del balón y ya con eso el equipo de black pues saca un punto la verdad bastante interesante estuvo este partido para los que no pronunciaban emociones en este partido existió bastantes emociones y eso fue lo entretenido no con eso terminó la jornada dominical con cuatro goles en el independencia de chile y lo que te comentaba de los partidos pues si me llaman la atención este partido del del ajax y el de lobos no eso son son para llamar la atención entonces vamos a ver cómo siguen la la semana